Cada persona tiene su historia, las redes pueden hacer mucho daño. ¿Cómo te puede gustar eso? ¡Qué horroroso por Dios! ¿Y esa foto? ¡Qué provocativa! Me gusta una chica de listi. ¿Qué dices? ¡Estás loca! ¡Eso no es normal! ¿No te da vergüenza salir así en la calle? ¡Gracias! 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 La mayor gloria no es caerse, sino levantarse siempre. Vive, siente, ríe. Con tu personalidad, con tus gustos. Que no te importe lo que los demás digan o piensen de ti. Porque solo tú, si tú, el que me estás escuchando, solo tú puedes pararlo.